Este es el segundo trabajo discográfico de Harold, pero ya tiene un primer trabajo discográfico que se lo dedicó a su señora madre. Háblame un poquito de ese comienzo además, todo lo que pasaba coyunturalmente en su vida. Bueno, el primer trabajo discográfico fue un sido a la pop con mis hermanos, pero cuando falleció mi madre, hace unos años, todo se... Claro. Eso fue algo muy duro y yo creo que a todos mis amigos, eso es horrible, eso es lo peor. Y entonces cuando volví a mi ciudad, me fui a vivir un tiempo a otra ciudad, volví a mi ciudad, Cali, comenzó a pegar bastante la música popular, comencé a escucharla y dije, no, pues vamos a grabar un CD como solista de música popular. Mi hermano fue el productor, mi hermano Alexander Herrera. Del primer disco. Del primer disco. ¿Cómo se llamó el primer disco? Te llevaré mi corazón. Te llevaré mi corazón. Entonces mi hermano dijo, vamos a cantarle esta canción a mi madre, es darle este homenaje y quisimos cantársela, te llevaré mi corazón y es una canción que es para el ser más querido, que yo creo que siempre lo llamamos en el corazón, esté donde esté. Y bueno, mi madre esté donde esté, ojalá que vea y escuche esta canción, te llevaré mi corazón. ¿Y nos puede regalar un pedacito? Claro que sí. Siempre pensé en ti, mi amor, siempre creí en el amor, nunca pensé en el dolor que sentirías si no estás. Muy bien, un aplauso. Gracias. Qué bueno, esas letras son tuyas, colaboran diferentes compositores. ¿Qué eran las letras de las letras? En estas letras, en estas composiciones, pues te diste cuenta que Marco Antonio Solís. Sí, señor. Te hice este homenaje, esta canción. Joan Sebastián también apareció. Hay una canción de Joan Sebastián que me falle pegó bastante, es una versión que también saqué. Y también hay compositores del gremio de la música popular, hay un gran artista que se llama Luisito Muñoz. Él me dijo, Harold, quiero que cantes esta canción, es inédita, solamente la canté yo. Y a Dudo, ¿no? Hay también una canción a Dudo de un compositor de Pereira. Estábamos juntos, mi amigo Luisito Muñoz y yo, y nos llegó esa canción. Y dijo, no, vamos a grabarla. ¿Platicando de mujeres? La incluyó en un trabajo discográfico de él y ahora pues también la tengo en mi trabajo discográfico. ¿Y ustedes qué platicaban, por ejemplo, de mujeres? Platicando de mujeres, lo más lindo que hay en este mundo, dedicándole esta canción, ese homenaje a ellas. Tuve la oportunidad de cantarla en el show de Jorge Barón en Caicedone y la aceptaron muy bien. Ya la gente la conoce muy bien en ese sector y, bueno, es una canción muy bonita. Es muy chévere. Los que quieran conocer también un poco más de Harold Herrera, www.haroldherrera.com. Es mi página web. La recomendación de Harold. Vámonos entonces con el tema del día. Obviamente, Harold, usted conoce a Messi, ¿no? Messi, el mejor jugador del mundo. Claro, el crack, la pulga Messi. Pues resulta que estaba en España y le dijeron, no, imagínese que usted compartió tatarabuelo, más bien los tatarabuelos de ustedes, de usted y de otro futbolista, pues eran hermanos. Entonces, por consiguiente, usted tiene un primo lejano con el que estuvo trabajando hace mucho rato y usted no tenía ni idea. Entonces, estamos preguntándole si alguna vez ha tenido esa experiencia de conocer familiares que no tenían ni idea, familiares desconocidos. No, la verdad, no he tenido la experiencia. Pues mi madre tiene unos hermanos que nunca me lo volvió a ver y siempre estuvo detrás de ellos buscándolos y me gustaría mucho conocer a un familiar mío, pero no he tenido la oportunidad. Por parte de padres, sí, como que somos todos más uniditos. Ve, muy chévere. Pero la verdad, no, no he tenido la oportunidad, me gustaría mucho. Mucho conocer a un familiar, eso es algo muy lindo. Sí, claro que sí. Bueno, volviendo con el tema, estabas diciendo que pegaban muchas canciones, sobre todo al interior de la República, ¿no? Digamos que Bogotá maneja otro tipo de mercado y también es muy difícil llegar aquí a Bogotá. ¿Qué retos tienes en este momento con Bogotá? Bueno, mi reto es esta canción, bueno, la canción El problema es que la quiero, que pues le guste a todos y no, pues estoy muy agradecido con todos ustedes, a todos los medios por darme esta oportunidad y aquí en este maravilloso canal Play TV, en este programa de Levante. Gracias. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad y por apoyar el talento colombiano. Y bueno, mi reto es pegarle no solamente aquí en Colombia, sino que guste en México, en Argentina, voy para Ecuador, estoy haciendo gira en todo Colombia y voy para Ecuador. Y bueno, estamos tratando de sacar la música popular de aquí de Colombia. Muy bien, así como La Ranchera salió de México, los tangos de Argentina, que nuestra música popular gusta en otras partes. Claro, y que se ha reconocido también el género, ¿no? Y valorado, muchas veces se demerita, ¿no? Sí, muchas veces, pero estamos tratando de hacer lo mejor con este género. Bueno, vamos a hablar del video entonces, del problema es que la quiero, ¿cierto? Hablemos del video, dónde lo grabaron, cómo fue la vaina, modelo, etcétera. Vale, fue un video hecho en Cali, en el consulado de Suiza. Ajá. Un gran amigo de nosotros, Enrique Fein, es el cónsul. Y bueno, le pedí el favor que me lo dejara hacer ahí. Y me dio la oportunidad y fue un video que quisimos hacerlo con un ambiente así como un americano, estaba ahí hospedado, eso es un hotel. Pero la historia es, por ejemplo, que usted está llevado por la vieja y la vieja no le para ahora, ¿o qué? La historia es que yo estoy ahí en ese hotel de mesero. Ajá. De, ¿cómo se llama? Rin, Rin. Sí. ¿Camarero? ¿De camarero? ¿De mesero? ¿Mesero, sí? No, no importa, bueno, no importa a todos los amigos que trabajen en eso, el trabajo no es... No, claro que no. Pero entonces la mujer mira hacia el bolsillo. ¿Como muchas? Como la mayoría. No sé. Muchas menos las que están aquí. No, no, ellas no, jamás, no, nunca. Entonces yo tengo mi carrito y se me varó mi carro y pues ella me cambió por un manqueta. Por una camioneta y un billete y se fue con él. Entonces ya después cuando yo surgí con mi carrera musical y todo, ya llegó ella a buscarme y yo ya no le paré con la propiedad que tenía mi BMW y ya le dije no más. Ahí sí le dicen, bueno, ¿dónde estaba usted cuando me pasó al indias juez? Un aplauso gigante para Harold. Gracias. Grandísimo, muchos éxitos, muchas bendiciones y nos vamos entonces con el video. Claro, pues quiero darle las gracias una vez más a todos ustedes, a todo el público, a todos los televidentes y los que quieran también darme un apoyo, estoy nominado a los premios Eje Café, www.premiosejecafé.com Ahí estoy, Harold Herrera, y los dejo con, el problema es que la quiero, Harold Herrera. Gracias. Tan solo un par de semanas pa' conseguir otro amor.